¿Con quién estamos ahorita? Vamos a voltear la cámara para saludarla. ¡Oh! Apareció nuestra regia Vanessa Martínez. ¿Qué tal, hermosa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué bueno! Estoy contenta de estar aquí. ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy hermosa y muy preciosa. ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí, ya me estoy muy contenta de estar aquí, de que me hayan invitado a hacer aquí un diseñito dejado. Pues sí, ya como muchos saben, los que asistieron a nuestro Love Nails Festival, los que siguen nuestras redes y los que siguen todas nuestras páginas, y los que no, bueno, pues les anunciamos que tenemos aquí a Vanessa Martínez, ella viene de Monterrey. Este es nuestra nueva integrante aquí del equipo artístico Estudio Nails. Entonces, quiero que la conozcan y vean un poquito de su talento. ¿Nos puedes enseñar tus diseños, Vané? Porfa. Para que vean lo que hace esta muchachita hermosa. Quiero que vean cómo trabaja, porque luego a veces las fotos no nos ayudan, sino así es, ¿a poco no este, Kami? Y vean los trabajitos acá de nuestra nueva compañera, que están hermosos. ¿Cuál es tu fuerte, Vané? Cuéntanos. Pues me gusta mucho el gel, es lo que más estoy trabajando ahorita. Me gusta también mucho el 3D, y esto es más bien eso, lo que trabajo ahorita. ¡Wow! Oye, ¿y qué te dio por dedicarte a esto? A ver, cuéntanos. ¿Lo de la soña? Sí. Pues yo empecé hace como 17 años, mi papá me pagó un cursito de aplicación, y nada más duré como dos años en la aplicación, y ya lo dejé porque seguí estudiando. Y yo me mudé de ciudad antes, y pues no había quien me pusiera la soña, estaba yo muy triste. Entonces, pues dije, si yo sé, vamos a empezar de nuevo, y pues compré material para aplicarme mis uñas a mí, nada más, y poco a poquito ahí fue otra vez, este, me fue, pues siempre me había gustado, pero me fue ya... Llamando mal la atención. Llamando mal la atención, me decían que les aplicara uñas, y pues ya me dediqué de lleno a esto. Llamando mal las uñas, sí. Bueno, ¿y tú siempre trabajaste así diseño? No, 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 no. De hecho, yo soy de las que decían, no sé dibujar, y mi mamá ahora sí... ¿Cómo crees? ¿Decías que no sabías dibujar? Este es el que le decía, quiero agarrar un taller de dibujo, porque quería hacer proporciones bien de los rostros, y pues no, no, no se me ha dado la oportunidad de tomar en forma un taller de dibujo de rostros, pero pues ahí empecé a investigar cómo lo podía hacer, cómo lo podía trabajar, y pues no me siento que no me quedaron tan mal los primeros, pero pues poco a poco he ido mejorando, y o sea, creo yo que he ido mejorando porque me gusta cómo... ¿Cómo te queda? No, pues súper bien. ¿Cómo ven, chicas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Le quedan padres o apenas está empezando, no? Imagínate, imagínate si apenas estás empezando, ahora que ya agarré esta experiencia, no sé qué va a ser de un monstruo acá, Bani, de verdad. ¿Qué nos vas a regalar hoy? A ver, cuéntanos. Pues voy a hacer un diseñito de Halloween, voy a hacer una luna, y en la luna le voy a poner una brujita, le voy a decorar ahí con algún arbolito y algún efectito ahí para que se vea con efecto aurora, como algo tipo nube, pero pues en la oscuridad que ve como un destellito ahí. Ok, muy bien, a ver qué tal nos queda, ¿y qué vas a trabajar de...? ¿Con qué vas a trabajar? ¿Con qué productos? Ahorita voy a usar el Grim sin color número 13, que es un color negro, voy a estar usando también el número 14, que es un blanco, el Painting Gel número 100 blanco, Painting Gel 99 negro, voy a usar también el Blooming. Ok, y el Aurora, el número 2. Dos, ok. ¿Sí? Bueno, sí, trabaja hermoso, ya sé, están muy padres todos sus trabajos. Así es que pongan atención, nos va a regalar un diseño ahora para que ustedes lo puedan aplicar en sus salones, chicas. Voy a también estar usando ahorita mi Lines, número Lines 2. Ok. Primero voy a esmaltar la uña con gel negro. Buenas noches, dicen que me inspira mucho su historia porque es similar a la mía, la práctica hacia el maestro sin duda alguna, claro que sí. Dicen, te quedan padrísimos, Vane, saludos. Muchas gracias, saludos. Están muy padres. Dicen que un curso por acá, claro que sí, ya próximamente vamos a tener acá también a Vane, en un curso, obviamente, Claudia. Las chinitas están hermosas, dice que nos haga una. Están nos va a regalar este, y aquí está la base. La voy a curar 30 segundos. Ok. Acá está en la lámpara. Y estoy leyendo sus mensajes. ¿No se oye? Sí, ya, ya lo acerqué, ya, tranquilas, tranquilas. Sailor Moon dice, qué hermosos diseños. Ay, Pili, mira, ya tiene entonces dos años que nos conocemos. Qué padre. Chicas, compartan el video, compártanlo, compártanlo para que vean lo padre que trabaja esta Vane. La primera capa y voy a poner otra. Igual negra. Les mando muchos besos, estoy más que feliz de poder compartir con ustedes hermosos momentos. Dice esta María Maya, que es esta Mitzi. Saluditos. Saluditos a Dani Vega, Marilo Juárez. Qué padre, me emociona. Les mando muchos besos. Ay, ya, este, otra vez. Puse la segunda capa y vuelvo a currar 30 segundos. Dice que sí. Ups, se cayó. Es que creo que se apagó. Sí. Ahí está. Dicen que un curso en Tula Hidalgo o Pachuca, please. Claro que sí, pues invítenos. Y vamos para allá. Vane, ¿qué tono traes en tus uñas? Traes, es que trae como efectos, ¿verdad? Sí, este es el Platinum, el número 6, no, el 1, creo que es el 1 este. Y este no me acuerdo el número, es el... Juan Carlos, ¿cuál me habías dicho que era este? 10 u 11 de One Dreams. No estoy seguro cuál de los dos, por ejemplo, de esos dos. Le voy más al 10, porque el 11 es mucho más seguro. Ahorita lo buscamos acá para hacerlo seguro. En los One Dreams todavía no me los sé bien de memoria. ¿El 10 es el One Dreams? ¿Es verde? Ah, no. Ajá. ¿El 10? ¿Sí? Ahorita lo checamos, chicas, ahorita les decimos. Súper compartido, claro, gracias. Todos los demás pueden preguntarme el color que quieran. Los dos desde Argentina, mira, se están saludando desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Ah, guau. Valery dice, yo me acuerdo, es el 11. Ahí está, el 11 de los One Dreams, chicas. Dice Valery Ojeda de Zamora. Yo me acuerdo que desde la secundaria eras buenísima para las mayoridades. Ay, es mi amiguita de Uruapan. Saludos, Valery. Gracias. Pues te conoce, entonces. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias, Julieta, por estar en el festival. Dice Vanessa Tocayita, qué hermoso trabaja. Saludos desde Lomas de Coautépec. Hola, hola. ¿Estás pegando? ¿Mande? Como que no trae mucha pegamento. Es que estamos reciclando el tag, chicas. Que se vea que estamos reciclando el tag. Esto es en vivo y en directo. Dice, ¿en cuánto cobras por un curso en Zacatecas? Ah, sí, costos por inbox, chicas. ¿Sale? Ahí les pasan el teléfono para que les demos la información. Dice, saludos desde Atotonilco, el Grande Hidalgo. Saluditos, saluditos. Ya le va a aplicar la base. Nomás dejo que me teque poquito porque... Lo limpió, le echó mucho. Sí. No pasa nada. Ok, vamos a aplicarle su brillito. ¿Ese sí tiene? Sí. Ah, voy a decir... No, sí, sí tiene. Que ya no tenga. Ok, vamos a aplicarle el top. Entonces, ¿vas a trabajar ya sobre el top? No, lo voy a pulir ahorita. Voy a curar y voy a pulir. Ah, ok. A mí me gusta siempre pulir porque me permite trabajar mejor el gel. Como que la porosidad que deja la lima sponge me hace que me quede mejor el gel. Me dicen que les muestres tus diseños que traes en tus uñitas. Aquí traigo estas. Vean. Y ella se las hizo. Claro. Ya vieron, trae a la chinita. Todo el mundo quiere que les enseñes a hacer la chinita. La japonesita. Ah, que no es chinita, es japonesita. Bueno, y tienen un nombre, nada más que no me acuerdo cómo está. No. O sea, sí son geishas, pero como que en muñequitas así chiquitas creo que tienen otro nombre. Voy a investigar. No, ahorita la investigamos. Y acá traigo estas. Y acá traigo una florecita, miren. Que ya está. Bien. ¿Qué tal, qué tal? Hola. Hola a todos. Hola a todos. Ahora va a pulir. Lo voy a quitar poquito porque a mí se me hace más fácil quitándolo. Suelto. Sí. Así lo agarro en mi dedo y es más fácil. ¿Qué efecto? Esa es de la uña pequeña, dice. ¿Cuál efecto? Tus uñitas, ahorita la vemos. Dice Julieta. Silva, yo me enamoré de esas uñas cuando estábamos en curso con la Miss Fabiola Flores. Que te las chulearon, dice. Ah, sí, gracias. Dice Raquel Pérez. Mis, ¿por qué cuando meto a curar no seca por completo? Y así le pongo el finish y seca. Creo que está mal hecho. ¿Cómo? No entiendo, Raquelita. A ver. Mis, ¿por qué cuando meto a curar no seca por completo? Y así le pongo el finish y seca. Este, no, no entiendo. Vuelvenos a explicar mejor, Raquelita, por fa. Parecen pucas, dice, que las que traes. Sí, están muy bellas. Vane, ¿cómo pegas los tips al muestrario? Con tac. Con tac. Es una, como un chiclito. Entonces, aquí en mi basecita de, este, voy a poner una gotita. Bueno, una gotita. Sí. Una gotota. Sí, una gotota. De gel, este, blanco, gel semi. Blanco. Y voy a poner también, este, base, porque voy a diluirla para hacer la luna. Dice Vane, Nayeli Nieto. Vane, gracias por tu apoyo en el Love Nails Festival. Explica súper bien. Ah, muchas gracias. ¿Se quedaron 50 pesos? Se llaman Maiko o Meiko. ¿Cómo se dirán? Las japonesas. Maiko. ¿Lo escribió Maiko? No, pero me toman de 400. Meiko. Ok. Así se llama. Así se dice. Dicen que con qué estás limpiando. Con una gasita con e-Cyclean. Ok. Para limpiar el exceso de polvo como juli. ¿Y ahí qué pusiste? Aquí puse, este, gel, el número 14, que es el blanco y base. Estoy haciendo, estoy como haciendo lo que se conoce efecto humo o un, este, diluido. Ok. El blanco diluido para que no me quede tan blanco y me dé como, pues, transparencia. Y voy a trazar la luna. Voy a trazar una media luna. Dice, ¿dónde se compra el chicle? ¿Dónde se compra el chicle? En la tienda. Es como una pastita. Este, sí, tipo, parece un chicle, pero no se lo vayan a comer porque no sabe a nada y. Ya lo probaste. Y no lo puedes masticar. No lo puedes mascar. Es cinta doble faz. No, no es cierto. Hermosa este, lila. No es cinta. También esa te sirve para adherir los tips, pero en este caso estamos utilizando lo que es el tag, que es como una gomita con la cual puedes adherir las cosas. De hecho, eso lo puedes pegar hasta en la pared. Los pósters y todo. Ay, no. No se caen. Aquí ya estoy rellenando. Yo, a mí me gusta más estar trabajando con mi liner, este, al momento de rellenar. Porque si hago con otro tipo de pincel, como que siento que me deja muy marcado. No, entonces, este, y este no me gusta porque me queda parejito con este pincel. Ok. Entonces, aquí ya tenemos la media luna. Trato de darle la formita. Antes de curar, voy a quitar poquito exceso. Porque ahorita le voy a poner blooming y el blooming me va a dar más este grosor. Entonces, le voy a quitar poquito exceso. Un poquito más fuerte que si hablas, Vane, porfa. Ay, perdón. Sí. No le hables al tip, eh. Aquí voy a quitarle poquito este exceso de gel o lo voy a traer hacia el área donde me hace falta. Hasta que en realidad pudiera quedar así porque pues la luna no, no va, no es completamente blanca, blanca, ¿no? Blanca, ajá. Sí, sí se compra en papelería, Kar. Ese, ¿qué número de pincel es? Ese es el liner 2, ¿ok? De Estudio Nils, obviamente. Nuestro liner 2, 2, que es buenísimo. Y acuérdense que ya salió nuestro doble liner, que también es una maravilla. Y voy a poner también aquí una gotita de Blooming. Ok, ahí tiene Blooming. Con mi mismo pincel voy a agarrar, voy a limpiar poquito. Ok. Voy a agarrar una gotita y la voy a colocar aquí y voy a tratar de dar como un tipo caracolito o, pues sí, como un caracolito. Ok. Está aplicando el Blooming y nos dice que está girándolo así como si fuera un caracolito en el gelecito. Ay, gracias Edith, sí te va por contestar. Ahí está. Ah, ya entendí hasta que le contestó Edith, comprendí la pregunta. Es que piensa que como los geles producen esta capa pegajosa, que no estaban bien secos. Y que a la hora de colocarles el top es como secaba bien. Ah, ya entendí la pregunta, pero ya le contestó Edith. Lo que dice Edith ahí, hermosa. Eso es. Y le estoy poniendo otras gotitas nada más. Para que parezca la luna de queso. Sí. Nada más que aquí. Ya, Leti, ya tenemos transfer. Ya está terminando. Muy bien. Sí, ya tenemos transfer, Leti. Y voy a meter a curar 30 segundos. Vean cómo se ve así en fresco. Ok. Wow. Muy bien. Pero aquí siento que la voy a hacer más grande. Como más amplia. La veo como muy cortita. Bueno. Y acá tengo mucho espacio todavía del tip. Para poderle dar. La llamada capa de inhibición, dice Julieta Silva. ¿Es capa de inhibición, Juan Carlos? No. ¿Por qué? Es un residuo pegajoso. La capa de inhibición. No, pero mejor si quieren luego les hacemos un videito de la capa de inhibición, ¿no? Ah, bueno. Ok, para que. Para que. Para que se den la mesa bien. Sí. Y no desviarnos del tema. Del tema, sí. Bueno. Pero ahorita digan capa pegajosa. Ajá. Y ya luego les explico por qué es la capa de inhibición. Bueno. Dicen saludos desde Monterrey. Trabajan muy hermoso. Pues allá la tienes, Juliana. La tienes en Monterrey. Sí. Próximamente va a estar haciendo también cursitos por allá, cerquita. Entonces, búsquenla. Búsquenla en las redes. Es Vanessa Martínez. Entonces, ustedes que la tienen ahí, aprovechenla. Es una luna de queso, dice Lolis Ruiz. Jajaja. Saluditos, saluditos. Vean qué bonita. Ah, muy bien. Ya más grande. Sí, sí. Ya se ve más grande para que la brujita me quede mejor. Ahora sí voy a meter a cubrir por 30 segundos. Ok. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. Dice Lolis. De nada. Ya te contesto allá, Raquelita. Está derechita. Muy bien, Julietita. Sí. Hacemos el videíto también. Va a ir preparando el otro tipsito. Con este. Qué padrísimo se ve. Ya tenía un tiempo que los dejé de seguir y me doy cuenta que me he perdido de muchos saludos. Así es, Evelin. Pues la marca ha crecido mucho. También las capacitaciones cada vez son mejores. Tratamos de mostrarles todos los tips que podemos. Así es que no nos dejen de seguir. Al contrario, inviten a todos sus conocidos para que le den like a la página. Ya compartí varias veces. Saludos desde Pina Yari. Gracias, Alma Rosa. Gracias. ¿Cuánto tiempo se cura el transfer? Y es que lo compré de 30 segundos. No, ponlo de 15 a 20 segundos. Depende de tu lamparita, pero es de 15 a 20 segundos, hermosa. Qué bella esa luna desde el roble de Punta Arenas, te dicen, Pau Sánchez. Gracias, saludos. Hermosa luna, qué emoción. Se ve que quedará hermoso, ¿no? Quedará precioso, Lara González. Entonces, ahorita, como va a ser, este, una, voy a hacer media luna en esta, en este tip y voy a hacer otra media luna en otro tip, voy a adelantarle aquí nada más como hacer unos detallitos, porque ya cuando tenga el otro tip también con mi luna, con mi media luna, tengo que unir, este, el diseño, ajá, para hacer la brujita, que la parte de la escoba quede de este lado y la mayor parte del cuerpo de la bruja del lado derecho, en el tip derecho. Ok, dice que, ¿cómo te buscan en el Face? Porque trabajas hermoso. Eh, como Vanessa Martínez. Vanessa Martínez, así la encuentran. Con doble, Vanessa con doble S. Ahí está, hermoso, su trabajo, eres una artista, dice Cris Hernández. Gracias, muchas gracias, qué bueno que les guste. ¿Qué se aplica primero el bond y después el primer Nancy? ¿Dónde que se consigue la uña que está pintando? Aquí las tenemos a la venta, hermosas. Pura base o con gel blanco o top. No, hizo, puso base como Lety. ¿En qué? Pues es que ya puso top, ya puso base, ya puso plume. Todo. ¿En qué movimiento, a qué momento te refieres? O sea, ya no puedo, ya no sé, que ya lo puso todo. Ajá. Ahora voy a poner el efecto, el, este, la aurora. Voy a poner aquí una gotita, porque esto va a ser, voy a tratar de hacer como una nubecita. Ok. La puedo poner aquí, que atraviese la luna. Y como el tip está en realidad grande, pues puedo hacer algo un poquito más amplio. Dice, ya me perdí tres, es que hoy sí me tocó hacer de escenario, estoy escuchando y haciendo cena. Miami sí, ah, puso blooming y painting blanco. No, puso, este, gel semipermanente. Precios por inbox, salen hermosas. Gracias, gracias. En la luna, ah, en la luna puso... Es, eh, un diluido de, eh, gel blanco, del número, eh, 14, con base. Ahí está. Y luego las puntitas. Eh, antes de curar, le pongo blooming para hacer este, este, este efecto de, pues de blooming. De queso. De queso. Ajá. Los cráteres, dice. Sí, los cráteres de la luna. Cami, que está aquí supervisando el trabajo y la buena pronunciación. Está checando que todo se lleve a cabo, a los estándares en que se deben de manejar los productos, obviamente, como debe de ser. Alex, saluditos desde Torreón, saludos. Hola, Luzma. A ver, ahí está, vean. Ahí ya va a quedar, si ven el efecto. ¡Oh! Y ahí no le vas a poner el imán. No, aquí así, nada más es lo que quiero que se vea, por los destellitos que tiene el efecto aurora, es lo que quiero que se vea. Ya ven cómo también nos funciona el aurora para eso, para dar como lucecita en los, en los, este, en los diseños. Entonces, voy a poner también top en esta. Esto pues también se puede hacer con el, con los geles de Yamilet Carla, que son de un paso. Ah, claro que sí. Ahí yo muchas veces me gusta trabajar con los geles de un solo paso, porque me evito poner el top, me evito, este, pues, engros, eh, darle más grosor al tip. A la uñita. Ajá. Pero de todas maneras, este, pules, ¿no? Sí, sí, tengo que pulir, pero pues me evito el poner el top con los de un paso. Ok, vean, le está adelantando en lo que mete a curar un tip, este, saca el otro para adelantarle, y así trabajas, pues, en un set, ¿verdad? Sí, en, vamos. ¿Con el puntero? Ajá. Aquí vamos. Estoy aquí dándole, moviendo el... Sí, porque acuérdense que luego el painting saca como una grasita, como un aceitito, ¿no? Aceitito. Ajá. En la parte de arriba, y hay que diluirlo. Ya nos vieron feo, pero no importa. Voy a poner este poquito aquí. ¿Qué? ¿Qué consejo le darían para una que acaba de empezar en hacer uñas? Este... Pues que las hagas bien. Que tome un cursito con Diana. No, que te prepares, hermosa, que te capacites con gente realmente profesional, que cheques primero los trabajos de la gente que te va a preparar también, que realmente ellos también sepan hacer uñas, no nada más, den cursos. Yo creo que eso es muy importante. Voy a poner este acá, porque como voy a pulir, luego me le va a caer este polvito. Julieta, gracias por recomendar los genes de Yamilet Karla, muchas gracias. Ay, perdonando, un poco malita. Pero es que ayer, en el festejo de la ATT... Bueno, en estaquita retirando el brillo, al tip también con la lima buffer y limpió el exceso de polvo con una gasita con el ciclín. Ok. Entonces voy otra vez... Pues es que Magalí todavía no termina, o sea, estoy enfocándolo, pero no está haciendo nada. Más o menos para ver la altura donde voy a colocar el otro, la otra parte de la luna. Ok. Aquí los voy a poner juntitos. Sube. Ahí va a empezar a hacer... Nada más voy a poner un puntito aquí para más o menos trazar sobre lo mismo. ¿Dónde empieza y dónde termina la lunita? Ahí está. Así es de que pues ahorita básicamente voy a hacer lo mismo. Voy a hacer también un semicírculo. Ya habíamos dicho en el video que se llama TAC, lo que utiliza para pegar el tip, hermosa. Este... Que es como tipo plastilina, habíamos dicho, pero... No es plastilina. El martes me quedé viendo, venga la alegría para verlas, no fui a la junta. Ay, perdón, Lilianita. Pero acuérdense que vamos a hacer la rifa de las playeras con todas las que estuvieron con nosotros apoyándonos, ¿sale? A ver, aquí está. Estoy trabajando la otra parte de la luna. Y voy a rellenar aquí. Aparte es más fácil así, más diluido el color, ¿verdad? Sí. Y se ve mejor porque ya lo he hecho con este puro blanco. Y la verdad... Me gusta más cómo se ve así. Como con transparencia. Ok. Miren qué bonito color quedó. En puros corazones, anda mandando Yadira. Ay, mi amiga tan bella. Así es. Miren qué bonito. ¿Cómo ven, chicas? ¿Les gusta o no? Yo vi todo el día el programa. Ay, Maribeta. Todo el día, oíganla. Cómo somos exageradas, de verdad, ¿eh? Y está todo el día. Va a ser una lunotota. Sí. Está bello, dice. Sí, es que para que la brujita tenga, pues, más espacio para poderla hacer. O para que no me tape tanto la bruja a la luna. Ajá. Trato de hacerlo un poquito más grande. A ver cómo nos queda ahorita la proporción. Ok. Luzma, sí, sí la vamos a hacer, Luzma. No te preocupes. Aquí estamos. Chicas, las invitamos este 10 de noviembre a nuestro curso de estructura masivo. Vamos a romper un récord reuniendo a la mayor cantidad de técnicos en uñas en un evento de estructura. Espero que nos acompañen. Acuérdense que va a ser completamente gratuito y se va a realizar en el centro de convenciones Tlatelolco. Voy a volver a poner unas gotitas de blooming. El blooming. Ahí está, ya está utilizando el blooming. Dice Yaddy, yo siempre apoyando a todo el equipo. Pues soy la porra oficial, ¿ah, sí es cierto? Yo sé que sí. Yo sé que sí, amiguita. Sí, el programa acaba a las 12 como que todo el día, dice Luzma. ¿Verdad es lo que digo yo? ¿Cómo que todo el día? ¿Qué onda? De nada, Joyce, qué bueno que te haya servido. Y ya no le voy a poner tantas porque aquí va a ir pues la mayor parte de la... ¿De la brujita? De la brujita, sí. Y luego... Sí, sí, vamos a tener venta de material también, mena. Gracias, lolis. Va a ser el 10 de noviembre. 10 de noviembre, Centro de Comisiones de Tlatelolco, hermosas. Está aplicando unas gotitas nada más. ¿Cuándo es el curso? El 10 de noviembre, chicas. Voy a meter a curar. 30, ¿sí? Ah, bueno, muy bien, Maribeta. Va a ser 10 de noviembre, Centro de Comisiones Tlatelolco, ¿sale? Es la primera vez que las veo y me encanta ese blumen, ese que estás aplicando, dice. Sí, la verdad que sí queda bien padre ya con... Pues depende de cómo lo queramos trabajar, también para las rosas queda muy bonito. O para hacer puntitos o algo rápido. ¿Podemos entrar solo a comprar, Leti? Ay, pues el chiste es que vayan al curso, pero sí, sí, también pueden ir a comprar. Luzma dice, yo estaría apoyándome, dice ese gran día. Claro que sí, gracias. Vean, ahí está. No va a costar nada el curso, va a ser completamente gratis, Jessy. Ahí se ve más o menos. Sí, sí se ve. Entonces, ahí va a quedar, pues, la brujita entre las dos partes de la luna. ¿Sí? Nada más también, ahorita aquí voy a poner este tantito aurora para las nubecitas. Para que se vea como esta. Ajá. Vean, aquí hizo como unas nubecitas. Ah, aquí ya se ve mejor, miren. Sí, colar. Con efecto aurora. Y ahorita va a hacer las otras. Estoy aplicando el número dos del efecto, este, del gel aurora. Número dos, ok. Sandy Reyes dice, hola, todas van y trabajas muy bonito. Ah, muchas gracias, Sandy. Nuestra compañerita de competencia, Sandy. Sí. ¿Abi? Sandy. Ajá, entendí, Abby. Sí, feliz cumpleaños. Sí. Sí, felicidades a la China que anda cumpliendo años. Hora de estar muy apurada. Por eso no anda aquí en el video con nosotros también en la porra. Pero un abrazote muy fuerte para ella. Sí, tienen que registrarse, dejar su nombre solamente realmente las que vayan a asistir, chicas, por favor. Y con eso es más que suficiente. Tus uñas negras, dice Dani Vega. Sí, es sin costo, no cuesta nada, chicas. Es completamente gratis. Y voy a curar esta también. Treinta segundos. Treinta segundos. Se me ocurre que si puedo ponerle aquí abajo como blanco en esta parte, a ver cómo se ve. Ay, miren, le va a dar un poco de luz. No, Jessy, quedó. Lo que pasa es que lo cambiamos porque se juntaba con el curso de la posada de Estudio Nails. Entonces, por eso se adelantó el curso de estructura para él, este, para el 10 de noviembre, ¿sale? Ese es Jessy Rodríguez. Hola, desde Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Ajá, por acá anda un chico de Guadalajara, por cierto. Ahí ya se ve más padre con ese... Y si lo haces así como... Como este... Tap, tap. Ajá. Eso. Yo, yo pino. A ver, vamos a ver. Vamos a tratar de difuminar aquí poquito. Sí. Estrellitas, dice Sandy Reyes. Yo, por favor, ya los extraño, dice Marité. Fanny, les decía, siempre las veo pero casi no comento. Pues coméntanos, Fanny. Tú platica aquí de lo que quieras. Hay quienes luego nos preguntan aquí en los videos de uñas que qué hacen con el novio. Pero, imagínense. Ustedes pregunten lo que sea. ¿Cómo nos andan ahí contando? A ver cómo se ve ahí, sí. Ahí está. Sí, ya con difuminadito. Pues si lo hacemos en este... En las aplicaciones, imagínense que no lo hagamos aquí. Ahí nada más voy a curar unos cinco segundos. ¿Qué día será el curso? Va a ser el 10 de noviembre, Liliana. 10 de noviembre. ¿Qué tengo que hacer para ir? Solamente registrar su nombre. Aquí voy a aplicar un poquito más. En esta parte. En la otra uñita. Sí, la lista la vamos a subir a la página, Janet. Ah, María, ahorita comentamos eso. Ah, pues vamos a... Ahorita que tenemos aquí a una experta en geles que nos responda cuál es la diferencia entre un gel de tres pasos y uno de uno solo. Camila. Camila. Hola. La diferencia... Hola, mi nombre es Camila Durante. No, chicas. La diferencia entre un gel de tres pasos y de un solo paso es la siguiente. Cuando es un gel de tres pasos, ambos son soft-cuff o semipermanentes. En el gel de tres pasos, como su nombre lo dice, requiere de tres procedimientos, que es la aplicación de la base, posteriormente la aplicación del color y posteriormente la aplicación del top-gel. Cuando es que es de un solo paso, no es necesario colocar base o top-gel porque este producto, digamos, que trae en su formulación incluida este tipo de productos en uno solo para evitarnos la colocación de la base y del top-gel. ¿Qué pasa si quiero hacer un esmalte de un solo paso, un poco más duradero o alargar la vida del esmalte de un solo paso, colocar top-gel? Eso es básicamente la diferencia entre un sistema semipermanente de un solo paso o de tres pasos. El de tres pasos requiere base, color y top-gel y el de un solo paso es únicamente la aplicación del color sin necesidad de aplicar base con top-gel. Dependiendo de lo que vayamos a trabajar es el producto que vamos a utilizar. Pero ambos soft-cuff o ambos semipermanentes son bastante buenos. ¡Ay, muchas gracias, Cami! Por acá te mandan corazones y dicen que aman tu pelazo. ¡Qué lindas! ¡Muchas gracias! ¡Qué habido! ¡El amigo se ve lejos! ¡Sí, no saben! Pero aparte es huele natural. ¿Sí? Ahorita de manzanilla no. Su shampoo de manzanilla gris. ¡Ay! Un comercial. Entonces aquí, pues, prácticamente ya las tengo al parejita. Ya voy a empezar a trazar la brujita. Ok. Esa la voy a hacer con painting negro para que no se me, este... Luego el gel tiende a expandir un poco y pues lo quiero que se quede ahí. ¡Ah! Perdón, María. Dice María Maya. ¡Qué bonita explicación! Pero preguntan si los dos son de tres pasos. ¡No, no, 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 no! Los, este... Los, este... Sweet Dreams, que son edición especial, son de tres pasos. Y los de Jamilet Carla son de un paso. Si eran esos los que estaban preguntando, creo, ¿no? Por estos dos. Ok. Voy a tratar de trazar toda la brujita en esta parte y en la otra parte ya nada más poner la escobita. Ok. Para que no quede como muy mucha. Ahí la... Aquí voy a trazar una línea. Que esto va a ser la escoba. Sí, a la parte que su estatura está súper. ¿Eh? También es, ¿eh? Ok. Ok. ¿Qué está haciendo? Ahí está trazando. Y aquí voy a poner como el cuerpo. Aquí está. El vestidito de la bruja. En otra línea. Y voy a bajar como si aquí estuvieran, pues, las rodillas. Y voy a dar hacia el lado contrario los pies. ¿Dónde se registran? Puede ser por inbox, aquí en la página. Puede ser, este... También, si quieren, a mí. Teléfono. Si tienen mi número. No. O sea, Leo, los números que están aquí en la misma página. No, 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 no. Ahí, como quien dice, tenemos un piecito. Ay, ¿es de pierna gorda? Sí. Pues es brujita. Así. Y aquí de este lado vamos a poner el otro. Para ahorita hacerle los zapatitos. Ok. Pues ya saben que los zapatitos de la bruja siempre van con un... Como que será churrito o... Ah, en la puntita, ¿no? Sí. Traen así como un... Una punta. Una punta elevadita. Ajá. Y su taconcito. Y su taconcito. Aquí le voy a... Voy a dar un poquito más de grueso. Cami, te preguntan que dicen que si aplican poligel en un tip, este, dura lo mismo que si en las esculturales. Sí, así es. El material tiene la misma adherencia siempre y cuando el sustrato o la base se ha preparado de manera correcta. Recuerden que cuando el producto no se... La base de la uña o la placa de la uña o el mismo tip no se prepara de manera correcta, obviamente no hay la misma adherencia del producto. Ajá, ya vieron. Entonces, todo está en la preparación que ustedes realizan. Yo siempre recomiendo que cuando trabajen con cualquier sistema de gel, ya sea poligel o builder gel, le retiren el brillo al tip antes de aplicar el producto. Tiene adherencia porque ambos son polímeros, pero el brillo del tip, o si no retiramos esta capa brillosa que tiene el tip, el producto no tiene tanta adherencia como cuando... Le hace esporosidad. Ah, ok. Solamente en el sistema de gel, en el sistema acrílico no es necesario. Ahí sí adhiere. Exactamente. Pero poligel al ser un sistema híbrido, pues es necesario preparar y opacar la superficie del tip para que esté tened la adherencia. Ok. Ahí está tu respuesta hermosa. ¿Cómo que para qué quiere registrarse, Lilis, para el curso de estructura? Aquí estás haciendo el cuerpecito. Ya estoy haciendo aquí el cuerpecito y de una vez le voy a sacar el bracito. Dicen, ¿qué pulso? Dice Fanny. Y eso que fuma, ¿eh? Ay, perdón. Ya la balconé. Pues todos lo saben. ¿Qué? Mi mamá y mi papá no sabían ya. No te crees. Ah. Sí. Aquí le podemos... Qué bárbara, trabaja hermoso y ese pulso, qué guau. Dice. Y el otro bracito. Loli dice que muchas gracias por la respuesta. Ah, ahí está haciéndole ahí. Que se va agarrando de la escobita. Ya llegó, Abby. Felicidades, Abby. Y son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas chinitas te las cantamos aquí. Despierta, Abby, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahí está tu mañanitas. Bravo, Abby. Aquí voy a limpiar tantito mi pincel porque ya traía mucho exceso de painting. Y como quiero que la cara me quede un poquito... Pues no es finita la bruja, ¿verdad? Pero que sí me quede un poquito más definida. Aquí voy a hacer la parte del cabello. Bueno, la cabeza. Y aquí pues se va a unir por el cabellito. Ahora le voy a subir, pero voy a bajar lo que es como la barbilla. Lo que va a tener barbilla. ¡Oh! Es como tosquilla la bruja. Es como de cara tosca. Y la nariz otra. Sí, Lilis. Ahí dice gracias, Abby. Dice que muchas gracias. Y Lilis dice que si la rifa se va... Sí, la vamos a hacer. Dijimos que mañana la íbamos a realizar, Lilis. Ahí está. Ahí está la nariz y la barbilla. Muy bien. Sí. Entonces ya nada más voy a poner aquí una línea hacia arriba para hacer como lo que es su frente. Y ya arriba el sombrero. Ok. Y ya ahorita relleno la parte que queda blanca. Dice Rox, trabaja hermoso. Sí, trabaja muy bonito. Ay, ahora todos quieren que si le podías agregar un murciélago. Ay, ahorita veamos, a ver, es que ahorita todavía le voy a poner aquí unos arbolitos. Bueno, unas como ramas porque ni arbolitos no tienen hojitas, nada más son unas ramitas. Y relleno esta parte. Aquí le voy a sacar un poquito más. Van, te amo amiga, dice Susi. Gracias amiga. Gracias, Esteban. Ahí está ya más o menos un pedacito de la bruja. Ay, vean qué bonito se ve. Aquí se ve, ahí está. ¿Me vieron? Ahí va, ahí va. Es el que ya está agarrando forma. Sí. Ay, perdón. Aquí sí voy a curar 60 segundos porque es painting y tarda, este, como es más espeso, pues sí. Necesito secarlo bien. Aquí en lo que me sale la otra, este, uña de la lámpara, voy a trazar ya ahora sí como el arbolito, este, porque necesito ver en qué altura me va a quedar la parte de la escoba. Y voy a empezar, aquí pues no les sé, entre menos buen pulso tengamos, aquí yo creo que hasta mejor va a ser. Sí, ahí te sirve tu pulso de maraquero. De maraquero, sí, para, para que nos queden las rayitas, este, más chuequezonas. Pues chécalo con 15 segundos, Andy. Luego, a veces, por eso les digo que es luego de 15 a 20 segundos. Gracias, Maribetza, así se ve hermosa. Dice Mónica Calderón. Hola, Yami, saludos a mi amiga Mari Carmen, que seguro no está haciendo nada y me quedé esperándola. Y mientras yo ando en friega en el negocio de garnachitas, ahí me está esperando Santiago. Yami, que de seguro te va a estar viendo. Saluditos a Santiago. No, todavía no está terminada, ahora está terminando apenas. Dice Jades que si las meikos son a mano alzada o con plantilla. ¿Las qué? Las, las, las japonesitas. Estas no, son hechas a mano. Claro, obvio, esto es arte, ¿qué les pasa? Está todo hecho a mano. Dice Diana Díaz, un diseño súper bonito y fácil, me gusta eso. Pues es que es algo que vendemos en el salón, eso sí lo pueden ver aplicar en un set. Sí, pues ya es, ya es cuestión de que si le quieren poner más detalles, pues sí ya es un poquito más tardado. Pero, y pues en realidad la brujita como no tiene, este, no se le alcanza a ver bien la cara y facciones, pues no es problema. Ahí con que nos quede, este, como va en negro. Muy bien. Sí, sí se puede aplicar polihiel en una base de acrílico. Sin problema, Yuritsi. Hola Nancy, saluditos. Cecilia dice, hola, ya me está súper diseñado. Claro, pues lo está haciendo Vane. Aquí está. Y aquí trato de, pues también meterme a la luna para que, este, se vea mejor qué es lo que son ramitas. Porque luego se pierde con el negro. Pero de todas formas, ahorita yo le voy a dar ahí unos toquecitos de luz con un delineado para que no se pierda tanto el trabajo del arbolito. Me dicen que ya te quieren en Martínez de la Torre. Claro que sí, Ara. Mándame mensajito y, este, claro que sí la mandamos hasta allá. Nada más acuérdate que viene de Monterrey y sale. Entonces, este, por allá en Martínez de la Torre, claro que sí te quieren. Ya andan, te andan pidiendo. Muy bien, Aya. Nos vea, ¿cómo se dice? ¿Ya viste? Vágame, Dios. Ya se va para allá. Lo tendré que recrear. A ver cómo me queda, ya que tengo un pulso horrible. Dice Rox. ¿Qué les dices a las que piensan eso? Hay que intentarlo. Pues yo, a mí tampoco no me quedaban. También me quedaba, este, gruesa. Hacía muchas líneas, este, gruesas. Pero con el tiempo práctica y aparte con este. Este es el que nos ayuda a trabajar muy bien. Un buen liner también es importante, ¿verdad, Fanny? Así es. Bueno, pues esta prácticamente ya está terminada. A ver, déjame la vuelta para que haga bien. Bueno, aquí le voy a poner, ¿sabes qué? Le voy a poner tantito a la luna. Como vean. Esta brujita. Una parte de la lunita ya está terminada. Todavía falta finalizarla solamente. Yo voy a ver si le pongo tantito, este, efecto, gel aurora alrededor de la lunita. Como para darle igual un poquito más de... De sombreado, miren. Se ve padre, ¿eh? Cómo cambió ahorita que le diste ese toque. Sí. Como dijo Anita, ¿el qué es? El tap-tap. Tap-tap-tap. Tap-tap. Ajá. La técnica. Muy bien. ¿Cuándo vas a dar cursos allá en Monterrey? Dice Ayamel Gámez. Tengo un curso el 27 de octubre con Erika Contreras. Ah, ya vieron. Ya tiene curso por allá. Vamos a ver qué sacamos allá. Muy bien. Está hermosa y aún no la termina, dice Rox. Imagínate exactamente. Ya casi está terminada, pero... Ahorita al finalizarla con el brillo le va a quedar hermosa. Esta sí ya la curó igual 60. Corazones, chicas, diría Arge. Así es, Lilis, corazoncitos para las chicas que les está gustando el diseñito. A ver, mándenle corazones a Vane para que se inspire más. Ahora te enseñamos el pincel. Ahorita estoy con el Kolinsky número... Kolinsky 2. Kolinsky 2. A mí me gusta mucho este pincel porque luego me ayuda muy bien a difuminar y es redondo, pero a mí me gusta cuando también voy a difuminar. Lo manejo redondo o también lo aplano. Y lo bueno de este pincel es que así lo aplana y lo aplana y lo aplana y regresa a su forma circular. Así es. ¿Cuándo va a dar curso? Próximamente la vamos a tener aquí en estudio, claro que sí. Hermoso todo lo que hace Vane, dice Eva María. Ah, y es otra amiguita de Uruapan. Eva María, ¿cómo la canción? Eva María se fue. Eva María. Así es. También es de allá de mi tierra, dice. ¿Sí? Sí. Aquí en la misma página se va a subir la publicidad cuando tengamos curso con Vane. Obviamente ya saben, aquí anunciamos todos los cursos que se hacen. O los cursos que tiene todo el equipo Estudio Nails. Pues aquí ya, esta ya sí la voy a sellar con top. Vean. Ya casi terminamos el diseñito, chicas. Sí, ya ahorita con el top va a resaltar mucho el gel Aurora. Ajá. Aparte se va a afinar todo el diseño. Qué hermoso. Ay, todo el mundo mandándote corazoncitos. Ay. Qué bonito. Si es que era un caso. Les está gustando. Vean qué bonito. Vean si es cierto. Ahorita que le aplicó el top, levantó mucho y ese toquecito de luz que le diste. El blanco. Ajá. Sí. Muy bonito. Sí. Ay, perdón. Ok, metelo a la lámpara. Para. Y ahorita nada más que salga la otra para. Ahora sí hacer la escobita de este lado. Buenas noches, buenas noches. Está hermosa, claro que sí. Está quedando muy padre. Bien, en lo que sale voy a trazar con painting blanco los toques de luz de las ramitas. Ok. Ahí está su lunita. Teresa Huerta, gracias a tu dene. Nadie ha podido dar las gracias. Me gané un pincel doble que aventaron en el Love Next Festival. Fuiste una de las que se aventaron súper, qué bueno. Te llevaste un súper pincel, hermosa. Déjame decir. Y a las que no fueron a nuestro evento, chicas, de lo que se perdieron. Aquí sí voy a tratar de hacer las líneas de luz un poquito más, este, finitas. Sí. Entonces voy a humectar mi pincel bien con gel. Quito excesos. También lo quito en mi toallita. Y nada más voy a levantar una puntita. Con esa puntita voy a poner los toques de luz en la parte superior de las ramitas. Ok. Así. Apenas y toca una puntita de pintura, de painting. Vean qué bonito. En la parte blanca sí no le voy a poner luz nada más aquí para que se distinga. Ahorita que yo voy a poner el top. Porque la parte de atrás que ahorita se ve mate, pues también va a quedar con brillo. Ah, súper bien, Tere. Entonces, ve, ya era para ti. Dice que ya no se aventó, que le cayó al piso. Entonces ya le tocaba. Ahí está, marcándole con luz las ramitas de su árbol. Yo creo que ya sí se alcanza a ver bien. Sí, claro. Antes de curar ya voy a hacer de una vez la escobita. Ajá. Aquí ya está este con el... Con el brillito ya finalizada esta uñita. Sí, Rox, mándame mensajito. Y ahorita va a medir la distancia en donde va la escoba de la brujilla. Una bruja. Vamos a poner el nombre a la bruja. Boba. 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 Boba, Boba. Ah, es una canción. Ay, perdón. No, pues otro nombre, un nombre. ¿Cómo qué? ¿Más qué? Más común. Más común, más... Más nuevo. Voy a poner... Bueno, mejor nos decimos. Ahí ya lo tracé. Ok. Ay, Ana. Se va a llamar la bruja. Ok. Bueno. Adiós. 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 Andale, sí. Sí, tiene bueno. Sí o no? Sí. Aquí voy a hacer como en dos partes. Esta es una parte. ¿En? ¿En? ¿Te pasas? Cierro esta ventana, sí, porfa. Ahí está. Y voy a poner aquí una línea. Dice Arturo, yo ni uñas hago, pero aquí estoy abriendo la boca porque es arte, dice. Amo estudio, yo soy estudio en nails. Bruja, baruja. Rasputia. Dice Yadid Rasputia. Juliana. Todo en arte, todo un arte, dice Rox. La Rosalía, dice. dice de Cire Mendoza, bebesita hermosa ay mi amiga tan hermosa, de si bella la bruja Nails, ándale ese está bueno la bruja Nails, está padre está haciéndole las tiritas de la escobita meto a curar 60 ya para ahorita van a dar más poner el top y lo finalizamos ya orale, vean chicas aquí ya quedó una uñita ese efecto que le diste a la luna se ve maravilloso con el aurora, bueno esas son las nubes pero con el blooming y aparte difuminado ese blanco genial eh, un buen tip chicas, ya vieron y vean como le marcó bien las manitas ahí, sus zapatitos, véanlos, es que está hermosa es que en vivo se ve mucho más si, más definida si se ve como si estuviera volando separada de la luna si no pues si, pues si se alcanza a ver también aquí más de lejito y aquí también lo que podemos hacer nada más que pues ya es elevar, poner más capas terminando la luna o sea, terminando toda la vez antes de hacer la brujita volvemos a poner top coat este, curamos, pulimos y empezamos a trabajar la, la, la brujita y ahí ya nos va a dar como otra dimensión se va a ver como más más elevado, ¿no? ah, muy padre la bruja y su pantufla dicen hola 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 ya llegó Meli hola sí, ¿dónde andabas Meli? trabajando ay, pues ya era hora ay, pues ya era la hora de de llegar de tener ese trabajo ah, no es cierto nadie preguntó por mí qué mal hijores, ¿qué crees? es que están bien entretenidas con la brujita mira que le estamos poniendo nombre Melisa le ponemos Meli bueno, ok ¿cómo ven? la bruja Melisa Nails andale ah, está bueno ese a ver si así se acuerdan de mí ahora que la publiquen sí vean qué bonita le quedó a Vane Teresa Huerta dice hola dice Rox mis respetos trabaja hermoso ya quiero conocerla claro claro que sí obvio todos quieren ya cursito con Vane próximamente acá en Estudio Nails obviamente dando cursos y Meli pero ahí está Nayeli dice y Meli apenas acaba de preguntar ahorita bueno pero preguntó por mí pues porque dijiste que si nadie había preguntado por ti bueno al menos gracias dice bruja yalujua Meli Nails Meli Nails andale ya ven que no puedo no puedo ser pregunta que si estará el 10 ¿quién está Vane? sí va a estar el 10 yo sí Meli sí va a estar Meli sí obvio yo sí no Vane la mostré para un curso de diseño chicas porque a poco no trabaja bien bonito saludos hermana dice Dani Martínez ah mi hermano te está saludando mira dije ¿dónde me salió una hermana ahora? no a Vane hola Vane ¿cómo vas? aquí tratando ya de terminar el diseño Lolis saludos a Meli Nails aquí está Meli Nails miren quiero presentar a la nueva técnica a Vane ay ya la presumimos ya está todo ya están haciendo ya están pidiendo contrataciones ya la vamos a vender bien cara me parece muy bien sí 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 no deja no deja entonces si puedes hablar con todos no puedes ah sí perdón Lili oh perdóname Lili ya no voy a hablar entonces ya tengo voz de de borracho súper bonito dice Dani es que está hermoso de verdad y el efecto que le dio con el Aurora no bueno está súper bonito sí porque luego a veces ahí tenemos el material y no sabemos ya está ya ahí le agrego un poquito de luz al tronquito porque sí se alcanza a perder en el ah ya vieron no pues es que ya ustedes van viendo ay cómo los pego aquí está aquí está aquí está nuestro diseño ahí está el diseñito de Vane vean qué bonito es que la brujita se pierda ahí está bueno así lo entiende ¿no? sí ahí está sí es que como queda así queda es que la luz ahí ay qué bonito se ve es que ese efecto que dio le dio a la luna con el blooming chicas se ve hermoso porque parece como dijo Cami los cráteres de la luna se le ven ahí bien definidos ya se dieron cuenta que el efecto Aurora también no nada más es para este hacerlo con el ojo con el imán sino también para dar destellos y brillos a los diseños todo te perdono súper hermoso Vane ahí ya como complemento lo que podemos hacer es en una base azul marino o negra igual usar el el Aurora el Aurora número 2 si lo quieren hacer con con este ojo de gato o así normal podemos hacer este los mismos ramitas del arbolito nada más para no hacer tanto más diseño muy bien no pues ya ya este ahorita de una vez vamos a ver cuándo viene Vane para acá para que nos dé un curso completo de geles y es que como nos decía Vane es experta en gel semi permanente que eso luego muchas lo han olvidado y me encanta la idea sobre painting gel utiliza todo Murano geles de diseño entonces no bueno ahora sí a sacar los geles porque Vane va a hacer que los explotemos ¿a poco no Vane? sí o no sí a mí me gusta mucho porque pues nos ayuda a hacer muchas muchas cosas tenemos gran variedad de colores y cuando no los tenemos podemos hacer mezclas para darle todo lo que queremos exacto muy bien dice este yo quiero curso ok una excelente maestra tuve la oportunidad de conocerte Love Nails bien Vane no pues mira ya ahorita bienvenida completamente al equipo bienvenida a Studio Nails ya esta es tu casa ya de aquí no te sacamos así es que ni crean que se nos va aquí la vamos a tener para siempre y imagínense estaba diciéndonos Carlitos Vane que este ella pensaba que no se le daba lo del diseño imagínate si apenas así comienza ahora que ya agarre más práctica no ya les dije va a ser un monstruo oigan lo que les estoy diciendo oigan lo que les estoy diciendo pues muchas otro gran talento en Studio Nails obviamente claro que sí un gran talento nuevamente para las que no vieron quiero enseñarles algo de sus diseños que tiene porque de verdad es una gran gran artista este es el que me encanta vean esto es que se ve hermoso hermoso todos sus diseños todos sus trabajos están sorprendentes bien 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 definidos vean vean que hermoso está todo así es que bueno esperen próximamente esto de navidad vean que hermoso la bellota las hojas no bueno la Sailor Moon acá tenemos más diseños hermosos también estos que bueno en las fotos que ya había subido se veían bonitas pero aquí en vivo están muchísimo más hermosas sus zapatillas que tiene sus pucas dicen pero están hermosos si vean el santa ay cosita este fue el reloj que nos hizo en este en el evento en el love nails sus globos están hermosos es que todo esto es el este estilo oriental verdad japonés japonés todo esto de aquí es en lo que se basó van de halloween de halloween miren cómo se llama esta película la de ah pues la de id perdón muchos dicen porque me han comentado que a la del barquito no le entienden que es a la del barquito a ver cuál cuál le va es esta es una alcantarilla que hice un efecto este como humo es una alcantarilla y pues se supone que es el barquito de papel que pone el niño y ahí va saliendo su albriz y dice y sí oh vieron eso tiene hasta su es que es un artista sus diseños tienen un significado no nada más es así porque sí no van de verdad que estamos orgullosos de ti además qué bonita blusa claro obviamente ajá qué bonitos diseños las zapatillas tan hermosas es que todos todos de verdad todos están hermosísimos la araña todo está precioso muchas gracias van muchas gracias a ustedes un aplauso un aplauso pero fuerte bravo que se cuiden muchos porque ahí viene van y obviamente orgullosamente estudio nails aquí la tenemos orgulloso nosotros de que estés con nosotros para mí también es un orgullo estar aquí y que me me hayan hecho parte de su equipo de su familia no van yo sé que vamos a aprender mucho de ti porque me incluyo vamos a aprender mucho de ti muchas gracias no no al contrario